Dice que tiene una pena, dice que tiene una pena, que la hace llorar. Alta vera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera en todo el corazón. Alta vera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera en todo el corazón. Alta vera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera en todo el corazón. Alta vera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera en todo el corazón. Alta vera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera en todo el corazón. Dice que pasará la quiera en todo el corazón.